hola que tal mis amigos y aquí saludándolos en este día estamos haciendo una palet que lleva dos combos grandes y también lleva un 11 x 11 el que está aquí este es el 11 y aquí está un combo grande y de la otra esquina está el otro combo grande aquí estamos tres motores 1 2 y 3 está un poco alta la vamos a asegurar y estamos haciéndola vamos a ponerle cartón por todo alrededor y mucho mucho plástico estamos aquí en súper yo en nuestro número de teléfono de 7 14 5 9 5 60 93 una vez más 7 14 5 9 5 6 0 9 3 recuerda amigos que mandamos brincolines para todo eeuu water slice combos módulos tenemos de todo nos pueden contactar ya lo dije en superyumcells.com es nuestra website ok un saludo de parte del servidor amigos y aquí estamos trabajando duro en este bonito lunes inicio de semana hasta el próximo vídeo amigos bye bye